A menos de un mes de comenzar su gira por Estados Unidos, donde tendrá como invitado especial a Hera MX, Christian Nodal acaba de perder a uno de sus integrantes más cercanos. Estamos hablando de su bajista Abraham Cervantes. A través de diferentes cuentas en Instagram se dio a conocer esta triste noticia, y aunque tal cual no se entró en detalles acerca de la pérdida de este joven, muchas personas aseguraron que se debió a un contagio de la enfermedad mundial. No pasó mucho tiempo para que diferentes usuarios reaccionaran a esta noticia. La mayoría de ellos preguntaban qué era lo que le había sucedido al bajista de Christian Nodal, ya que en verdad era muy joven. Vale la pena recordar que hace tan solo unos meses, en el mes de febrero, Christian Nodal perdió a su abuelita. A ella cariñosamente la llamaban Anitta Chayo. Esto sucedió un día después de que la abuelita de Belinda también perdiera la vida. Una muy triste coincidencia para esta pareja que está a nada de llegar al altar. Con esta gira que se llevará a cabo por Estados Unidos, la cual realmente está a la vuelta de la esquina, Christian Nodal y su equipo no tendrán mucho tiempo para llorar la pérdida de su bajista. Parece ser que efectivamente Abraham Cervantes perdió la vida debido a su contagio de la enfermedad mundial. A través de sus cuentas oficiales, Christian Nodal no ha mencionado nada al respecto. De hecho, varios usuarios notaron que desde hace algún tiempo, él dejó de publicar en redes sociales con tanta frecuencia. De acuerdo con información de Las Estrellas, la pérdida del músico originario de Los Mochis se registró durante la noche del miércoles 18 de agosto, quien también confirmó su pérdida. Fue la tienda de instrumentos musicales Musical Channel. Esta señaló que el músico dejó un gran legado. A través de su cuenta ellos escribieron. Musical Channel se une a la pena que embarga a la familia y amigos de Abraham Cervantes. Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Les deseamos de todo corazón pronta resignación. El gremio musical está de luto por su irreparable pérdida. Deja un gran legado musical. Y sobre todo, un gran recuerdo en quien estuvimos la fortuna de contar con su amistad. Descansa en paz, amigo. Además de tocar junto a Cristian Odal, Abraham Cervantes también formaba parte del grupo llamado Los Cilicianos, donde dejaba ver su talento, con el bajo sexto. Dicha agrupación también lanzó un mensaje en redes sociales, acompañado de una fotografía de este músico. El año pasado y en lo que va de este tiempo, hemos podido ver que tristemente muchísimas personas han perdido la vida a causa de la enfermedad mundial. Por fortuna, el número de pérdidas ha disminuido considerablemente, pero esto todavía no se acaba. Por eso nosotros te invitamos a que por favor te sigas cuidando mucho. Utiliza correctamente tu cubrebocas, mantén la sana distancia. Y si es posible, por favor quédate en tu casa. Poco a poco diferentes actividades se han estado reactivando. Por esta razón, nuestro cuidado debe de aumentar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook! ¡Gracias!